¿Cuál fue el momento, presidente? Ah, pues cuando tenía que enfrentar el problema de la inseguridad y vi la gravedad de que no se tenía con quién. Imagínense, para toda la República 40 mil elementos, la mitad administrativos, la mitad de operativos, 20 mil de la Policía Federal, era lo único, 20 mil elementos. Yo fui jefe de gobierno de la Ciudad de México y me tocó gobernar con cerca de 100 mil elementos para la ciudad. Policía Preventiva, Policía Auxiliar, Policía Bancaria y Policía Ministerial. Imagínense, para todo el país 20 mil y echados a perder, no todos, desde luego. Pero sin cuarteles, ah, y al mismo tiempo 350 mil elementos de marina y de defensa, con con instalaciones, con disciplina, con profesionalismo, que no podían constitucionalmente hacerse cargo de la seguridad pública, porque su misión constitucional era la defensa nacional. Claro que hace falta la defensa nacional, sí, pero cuando se trata de la defensa nacional como ha sucedido siempre en la historia, somos todos los mexicanos.